Si me llamas, es porque tienes ganas Te comportas como dama, pero te alocas en mi cama ¿Qué voy a hacer? Si me llamas, es porque tienes ganas Te comportas como dama, pero te alocas en mi cama ¿Por qué nadie a ti te besa como yo? ¿Por qué nadie a ti te toca como yo? ¿Cómo yo? ¿Por qué nadie a ti te besa como yo? ¿Por qué nadie a ti te toca como yo? ¿Cómo yo? ¿Cómo yo? ¿Cómo yo? Tú eres mi fanática, media maniática Un poco tímida, con mirada romántica También genática, práctica, escondiendo fantasía de diabólica Ella no se aguanta y me llama, descontrolada Si no le contesto, me reclama, desesperada Si me llamas, es porque tienes ganas Te comportas como dama, pero te alocas en mi cama ¿Qué voy a hacer? Si me llamas, es porque tienes ganas Te comportas como dama, pero te alocas en mi cama ¿Por qué nadie a ti te besa como yo? ¿Por qué nadie a ti te toca como yo? No, como yo Como yo Como yo No, no, no No, no, no Si tú me dices que no hay nadie que te atienda como yo Que no hay nadie que te lo haga como yo Nena, tú me pones loco Relájate y pide más, más, más Tranquila, tú y yo me encargo de todo lo demás, más, más Salúceme, atrévete Sigue mi juego, tú no te arrepentirás ¿Por qué me estás llamando? No puedes esperar Las ganas te están matando Quieres sentirme una vez más ¿Por qué nadie a ti te besa como yo? ¿Por qué nadie a ti te toca como yo? Como yo, oh, oh, Noah Como yo, oh, oh, Noah ¿Por qué nadie a ti te besa como yo? ¿Y tú sabes cómo lo hacemos? Somos MC & Honda La evolución de la música urbana Ardo, el del instinto musical Y el canito, el profesor del GAO El imperio, el record Voy por el mundo buscando el amor No sé si eso está bien o fue un error Te llevaste contigo mi corazón Nunca debí aceptar tu adiós